¿Te cuento un poquito de esto que va a venir ahora? Esto se llama Amos de la noche, es una pista compuesta para esta miniserie, microserie en realidad por la duración de sus capítulos. Microserie de género terror, llamada la frecuencia Kirlian, que hoy nos complace en invitar y en compartir con dos de sus científicos creadores La novedad, por segunda vez nota, y la novedad que nos traen, que se viene la película, la película, la película. Ya no es más capítulos de 5 minutos que te dejen manijas, es una película que va a explicar todo. O no, quién sabe, ya hablaremos con Marcelo Cataldo y Hernán Bengoa, Hernán Bengoa y Marcelo Cataldo en minutos nada más de Decimulabs, desde Ingeniero Kirlian, porno goyá al mundo. Bueno, como saben, también este programa lo arman ustedes, no solo lo armamos nosotros. Así que si quieren escuchar algo en especial, pueden pedirlo ahora o callar para siempre hasta el domingo que viene. Porque tenemos, después de eso, volvemos a Nogoyá, nos vamos a Kirlian, volvemos a Nogoyá y tenemos nota con un representante de Sigurat, con un representante de Utopía, paisaje de un imposible rock and roll y con un representante de Viejo Verde, rock. Para quienes hayan visto la serie, les pedimos subir el volumen, no tocar el dial de sus equipos de radiodifusión y prepararse para el viaje. Nadie sabe bien cómo llegar a Kirlian, pero todos tenemos a alguien conocido que vive allí. Así es que vamos a intentar comunicarnos con Ingeniero Kirlian dentro de nuestras posibilidades tecnológicas desde aquí, desde Radio La Voz de Nogoyá, a quien tengo que agradecer siempre por su libertad de expresión. Me asegura la libertad de expresión, la libertad creativa también. Así que un abrazo grande a las chicas, sobre todo a Flor, que dos por tres le rompo la bola a cualquier hora. Así que un abrazo grande, amiga. Para presentar bien a esta gente de la frecuencia Kirlian, hay que hablar de Decimulabs. Es imposible, ineludible, porque Decimulabs es precisamente el laboratorio colaborativo de diseño, música y cine, producción y postproducción audiovisual. Es un colectivo de profesionales del arte y disciplinas afines y, por lo tanto, integran su proyecto para trabajar de manera cooperativa con el tuyo, mediante el intercambio de servicios. El fin del laboratorio Decimulabs es precisamente facilitar la conexión entre quienes necesitan realizar un proyecto y quienes pueden concretarlo. Ahora, casualmente, están financiando su película, la película de la frecuencia Kirlian Rega. Tiene un montón de películas en las que trabajaron como laboratorio. De hecho, creo que Flixo es eso también, ¿no? Es conectar todo ese contenido con la audiencia, con el público. Google Enloads, Decimulabs, como suena. Se enterarán un poquito más de todo lo que han hecho. Historia del Oculto, figuras, liga de improvisadores, policompañeros motorizados, puto paqui torta, turn ride, y, por supuesto, la frecuencia Kirlian. La frecuencia Kirlian que es la que nos trae aquí hoy a intentar contactar con ellos. Veremos si están del otro lado disponibles. La frecuencia Kirlian. La frecuencia Kirlian. La frecuencia Kirlian. La frecuencia Kirlian. La historia de Kirlian Las líneas estaban saturadas, pero llegamos a comunicarnos con uno de los dos científicos que habíamos prometido. Les dijimos que era difícil hablar con la gente en Ingeniero Kirlian. Buenas tardes, Marcelo Cataldo. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? La verdad, un placer tenerte, un lujo, la verdad, tenerte del otro lado. Sabemos que es difícil las telecomunicaciones en Kirlian, pero es genial, loco, genial. Felicitaciones por la noticia hermosa que nos enteramos por redes de la película de la frecuencia Kirlian, che. Bueno, me alegro, para mí también es algo hermoso y que veníamos esperando hace un montón de tiempo también. Obviamente estamos hablando de conservar el formato dibujos, ¿no? No es persona, no es ese live made, ese live art, ese que hacen ahora con los anime y todo eso, ¿no? Mira, te voy a arruinar a media la cuestión, porque tiene aproximadamente 15 o 20 minutos de live action y el resto sí es, como ya lo conocemos. Guau, fantástico, ya está, que me arruinaste, boludo, pero me encantó, me encantó. Saber la malnija que tenía ahora se multipló por mil, se multiplicó. Marcelo Cataldo es uno de los científicos de The Simulabs responsable en gran parte de lo que es la frecuencia Kirlian. En toda la música sos responsable, Marcelo, ¿no? Sí, así es, todo lo que ya está hasta ahora lo hice yo. Bueno, está fantástico. Y aparte estuvimos mencionando otros proyectos, Historia del Oculto, que todavía siguen la N Roja, en la plataforma de streaming de Netflix. Y en un montón de proyectos más, como los Poli... Hablamos de Flixo también. Lo que yo quería rescatar un poco, y que me gustó mucho porque me gusta aprender cosas nuevas, es que están también, de alguna forma, autogestionando estos proyectos con una nueva forma de hacerlo, o nueva para quien, novedosa para quien te está hablando, ¿no? Porque no la conocíamos, que es algo del Blue Beat o algo así, ¿no? Sí, así es, el Blue Beat, que son una especie de NFT, no sé si están familiarizados con el término, que son arte cripto, que en realidad también funciona como una especie de acción de la película, digamos. Cada persona que posee uno, en realidad está poseyendo un pedacito de la película y las consecuentes eventuales, ganancias, realías, etc. Es fantástico. La verdad que me quedé maravillado porque es como el apogeo de la autogestión en el siglo XXI, digamos. Es muy bueno, loco, es muy bueno. Bueno, realmente por ahí yo quiero darle la seriedad que corresponde a hablar con alguien de tu importancia, pero por ahí siento una cercanía muy linda en esto porque desde la primera nota que hicimos no noté esa distancia profesional, ¿viste? De que, bueno, a ver, ¿viste? Entonces es más lindo, es como charlar con un amigo por teléfono, ¿viste? Ni hablar, pero bueno, circularmente no hablo de todo el equipo, pero de mí, también Hernán, que bueno, hoy no estuvo, pero iba a estar, somos gente que estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto. A ver, yo ahora, para que tengan una idea, hice un corto mucho más under, por decirlo de alguna forma, que básicamente, nada, no es que uno, por haber llegado a cierto nivel, se cierra a otras cosas. Además que, nada, la experiencia nos mostró que a partir de lo que hicimos, que uno por ahí en su momento lo hizo a pulmón, etc., llegó a lugares interesantes y no descartamos que se pueda seguir con esa lógica del trabajo. Y lo que tiene lindo también de Simulabs, que es lo que estás diciendo vos, sino que lo estaba viendo hoy en la plataforma de ustedes, en la página web, también es eso, ¿no? Es vincular los proyectos que tienen con la gente que lo puede financiar, que todos ganen y que también es un gran facilitador para esas cosas. Porque, por ejemplo, acá en el interior a veces pasa con el Julio, y ponerle con un amigo, con Julio Olmedo, que por ahí pasaba cuando trabajábamos acá, no, ya te decía, che, no hay una que te alquile lentes, no hay, viste, es como complicado para eso. Sí, sí, nosotros, incluso, bueno, yo, bueno, me estoy enterando ahora, porque en realidad yo, historia de rodajes, bueno, hicimos la parte de live action que te contaba, y hay equipos que estuvimos alquilando en Capital, y nosotros estamos cerca, pero bueno, igual involucra un viaje, y obviamente, me imagino, de cuanto más está en el interior, más complicado conseguir equipos profesionales, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, y aparte también hay que ser conscientes de que no hay una rotación muy grande, no hay un, lamentablemente, no hay una producción muy grande a nivel cultural como para un movimiento, un consumo, quizás producción hay un montón, pero no hay un consumo también todavía, es como que creo que nadie es profeta en su tierra, pero es como que nos miran más de afuera a veces que es lo que hacemos en Argentina que los propios argentinos, ¿no? Sí, absolutamente, ahí yo, bueno, yo tengo una hipótesis, sobre todo, de los países de otros idiomas, que es que por ahí, bueno, cuando uno ve una película extranjera doblada o subtitulada, algunas cosas, no digo que sea el caso nuestro, pero que ha pasado. Se pierden, se pierden. No, no, más allá de que se pierda, también hay otra interpretación artística, quiero decir, de los actores, actrices, que se entiende distinto y que por ahí uno no está, digamos, acá está acostumbrado a ver cómo actúan en las películas nacionales, pero si alguien de Brasil, por ejemplo, ve doblada o subtitulada, ya es otra historia, entiendo, me explico, digo. Sí, sí, estás parado en otro lugar, es otra perspectiva, otro punto de vista totalmente distinto al de uno que lo ve de adentro, como quien dice, ¿no? Claro, sí, bueno, y yo creo que, bueno, me paso también mirando películas extranjeras, dobladas, sobre todo, que por ahí no actúan 100% adecuadamente, no se nota tanto, y eso yo creo que es una hipótesis mía igual, no sé si todos los equipos la comparten, me lo cargo de lo que digo yo. Acá está hablando Marcelo Cataldo de The Simulance, pero en representación de Marcelo Cataldo, ¿no? Se está como, no sé si el equipo piensa así, se está atajando el Marce. Che, es fenomenal, amigo, la verdad, volver a tener esta excusa enorme, hermosa excusa para hablar de vuelta con vos, y bueno, mandarle un saludo a Nanana, y que bueno, es difícil, ingeniero, que irle con las telecomunicaciones, le decíamos a la audiencia de Haciendo Busho en el Comusical, de Radio La Voz, acá, salimos, esperamos que sea la segunda de muchas más también, más adelante, pero queremos hablar un poquito de la película sin spoilear tanto, a mí me spoileaste algo que ya quedé remanija, va a ser un largometraje, solamente esto, ¿va a ser un largometraje? Es un largometraje, sí. Es un largometraje, ya está. Así es. No son microcapítulos de cinco minutos que te dejan más manija, ¿no? No, no, es un largometraje, no sabemos todavía, porque bueno, falta como un año de producción, por lo menos, cuánto va a durar, pero bueno, va a superar el límite del largometraje, digamos, estoy seguro. Qué hermosura. Así que bueno, esperamos la llegada del cometa, que ya está cada vez más cerca, la noche del cometa, ¿no? Y eso van a tener que esperar a ver si es así o es otra cosa o qué. No, no, pero digo, vamos a ver, pero digo, haciendo alusión a la microserie, sí, sí, totalmente. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No, es que no podemos mostrar, no vamos a hablar de la película de lo que tiene adentro, amigo, por favor. No, 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 no. Eso, cortamos el aire, si querés, y hablamos nosotros. Ah, este re mezquino con la información. Marce, gracias por atendernos un domingo, la verdad. ¿En qué estás hablando en los proyectos personales, Marcelo Cataldo, como músico actualmente? Bueno, el otro día, bueno, acabo de destacar dos cosas, personalmente. La primera es una canción que hice con un mexicano, su banda se llama Proyecto, se llama Glitch Bay. Es una canción, digamos, no tiene nada que ver con nada, digamos, autónoma. Sí, sí, sí. La que habíamos hecho en realidad el año pasado y lo terminamos este año y la sacamos. Es una colaboración con México, digamos. Y después acabo de también sacar, bueno, además de mis otros proyectos que tengo un montón, personal. El laboratorio está complicado con los análisis, Marce, ¿no? Hay como mucho trabajo en el laboratorio, ¿no? Sí, sí, bastante, por suerte. Por suerte, pero por supuesto. Para que tengas una idea, mientras te hablo, bajo un ensayo de una banda de chat, así que... No, qué locura. Qué locura. No, y acabo de sacar del que hice la banda sonora también, que dirigieron Ponce y Biasotti y los Tangram. Ahí va, Tangram, ahí a pleno. Una serie de canal encuentro que se llama Manso Problema, que es medio educativa sobre matemáticas, y bueno, también hice la banda sonora, está en todas las plataformas. Qué hermosura. Acá estoy entrando a tu canal de YouTube, y me encuentro... No escuché bien la banda, no sé si la gente del otro lado escuchó bien la banda de México, con quienes estás colaborando, Marce, para buscar... Yo tengo material que vos me pasaste, lo tengo acá en la compu, por supuesto, pero estaba entrando a tu YouTube para ver si encontraba la colaboración con México, para ya hacérsela escuchar a la gente. No sé si eso ya está listo, si todavía no. Sí, está, debería que estar. A ver, la paso por WhatsApp mientras... Acá tengo cosas, pero no son recién... Acá, dos días, Fear of the Shade, ¿puede ser? Esa misma vez, sí. Acá estamos, vamos a compartirla con la audiencia. Chiquito, ¿me aguantás del otro lado, Marce, que la gente conozca un poco a Marcelo Cataldo, lo que está haciendo ahora? Y conversamos un ratito más, ¿te parece? Dale, sin ningún problema. Dale, gracias, hermano, por tu predisposición siempre. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 online obviamente porque lo hicimos con colaboración de México pero nada, hablaba también un poquito de la letra de lo que sucedió en esos años es digamos, era como la continuación de otro tema mío que se llama Tears que es también un lamento de la pandemia y bueno, quedó un poquito viejo en ese sentido, pero bueno, para el que le interese el tema, digamos, porque después me gusta, quedó bien esto está hecho con la gente de Glitch Bay, ¿no? ahí estamos en colaboración con Glitch Bay decía ahí, por eso lo quería mencionar para compartir los créditos correspondientes también lo pueden buscar en todas las plataformas es un compositor mexicano bien ahí hermano, te liberamos el domingo, te pedimos mil disculpas esperamos por molestar, gracias y obviamente es domingo es domingo, ¿viste? es como que rompe las bolas los programas de radio los domingos al contrario todo espacio para hablar un poco de la hora además es súper bienvenido obviamente uno de los proyectos de Marcelo Cataldo hoy es la frecuencia killer en la película tenemos otro proyecto a futuro ahí tenés un montón, mencionaste pero alguno que vos digas este me parece que le tengo que poner más gana más pila este me gusta más y no, personalmente ahora mi idea es volver a hacer bueno, después de este tema que después hacía un año y medio que no sacaba nada que no fuera de otra cosa digamos, algo autónomo un tema propio porque venía sacando bandas sonoras de cosas bandas sonoras bandas sonoras y bueno y cosas salidas de otras bandas sonoras otras cosas pero no, mi idea es sacar aunque sea un EP o varios singles antes del fin de año principio del año que viene con temas míos que además nunca salieron que los tengo ahí dando vueltas claro y después de audiovisual y eso de momento tenemos un par de proyectos pero bueno han sido pateados hacia adelante por la peli porque la verdad que nos van a demandar si, no a pleno toda la mierda del mundo después suena tengo ahí en vista algunas cosas con otras productoras para hacer bandas sonoras también pero no más que eso nada bien ahí un montón un montón la verdad así que bueno te dejamos descansar te mandamos un abrazo grande y suena Tears de fondo que la mencionabas recién muy bien buenísimo gracias hermano saludos a la gente de la frecuencia Kirlian y de Decimulab sobre todo muchas gracias vamos mucha mierda y suena Tears 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 y suena Tears